La reunión que tuvimos la semana pasada con los vecinos para evacuar las dudas con representantes de provincia y legisladores, nos acompañó también el intendente de Crespo y bueno, fue el espacio para escuchar todas las dudas, cuestiones que se presentaran y entendemos que la gente se fue conforme, habiendo aclarado por ahí algunas cuestiones respecto al funcionamiento propio de una comuna que hasta ahora nos es desconocido entonces bueno, razonable que lo nuevo a veces genera dudas y miedos pero bueno, el resultado fue positivo así que seguimos para adelante Es un cambio rotundo, es pasar de junta de gobierno que es una organización muy pequeña y básica a un casi municipio, por lo que ahora tenemos que dedicarnos a aprender bien cómo funciona, cómo manejarnos y organizarnos internamente porque nuestra comuna va a quedar conformada o nuestro consejo comunal va a quedar conformado por los miembros de las dos juntas de gobierno unidas en una sola así que necesitamos consensos, diálogo y trabajo en equipo, estamos todos de acuerdo y bueno, ya empezamos estos días a reunirnos, a definir cómo vamos a trabajar y empezamos a participar de las capacitaciones que nos brinda provincia para los cargos de presidente, secretario, tesorero, empezar a conocer el manejo administrativo de una comuna Bueno, uno de los cambios más rotundos es el tema del dinero que les ingresa, ¿no? Exactamente, la junta de Ingenfel en este momento, que es categoría tercera, está recibiendo 180.000 pesos por mes y la junta de gobierno de Merú, que es categoría de cuarta, está recibiendo 108.000 pesos por mes uniéndonos y pasando a comuna, pasamos a recibir la coparticipación de una comuna que es de alrededor, si vos ves los ingresos de una comuna, de las que ya están funcionando alrededor de 3 millones por mes, lo que para nosotros es un salto de calidad totalmente Bueno, y seguramente también trabajando en otras facetas, conocíamos la reunión con Rosario Romero los aportes que vino desde el Ministerio de Seguridad de la provincia Exactamente, en particular esa es una gestión iniciada de forma independiente de la colonia Merú porque es con las aldeas colindantes hacia el otro lado junto con la junta de gobierno de Espinillo Norte, de Quebracho y de San Antonio nos reunimos con los presidentes y le presentamos la inquietud a la Ministra de Gobierno de la mayor frecuencia de hechos delictivos que está habiendo sobre las rutas 35 y 18 que son nuestros límites así que bueno, trabajamos en conjunto, nos visitó el jefe departamental de la policía para empezar a dialogar dónde y cómo implementar un nuevo sistema de seguridad en las cuatro aldeas que cubra todo el área